Los buses solo salen hacia Camiri y Villamontes debido a que continúa el bloqueo en parte del departamento de Tarija. Dos días atrás venimos tropezando con un bloqueo que se viene suscitando al sur de nuestro país. El bloqueo continúa en Yacuiba y en la terminal bimodal solo se permite la salida de buses hasta Villamontes. Vladis Armiento, responsable de tránsito en la terminal, dio un informe. Estamos hablando específicamente de la zona de Yacuiba y estamos hablando también de la ruta internacional que une Bolivia-Argentina. Tenemos tres puntos de bloqueo hasta el momento que viene a ser el Campo Pajoso, viene a ser el cruce San Alberto y también estamos en el cruce Caixa. Tenemos otro punto de bloqueo también que nos está impidiendo la llegada de nuestros unibuses al departamento de Tarija que se encuentra situada en Villamontes. A razón de esta circunstancia la salida a estos lugares ya mencionados se encuentra totalmente suspendida. Estamos agrupándolos y tenemos cuatro puntos de bloqueo.